Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Esclarecimiento de la Verdad La Compañía Teatro Danza Pie del Sol y quienes la conformamos, diferentes danzantes de las diferentes regiones del país, se une al Festival Memorarte Fest 2020 que se desarrolla en el país de Italia bajo la coordinación y dirección de Nodo Italia y Migras en la ciudad de Roma. Nuestro gesto a través del arte, donde sabemos que este es el único instrumento para poner de manifiesto la situación que acontece en nuestro país. Nuestras diferentes piezas, con nuestras diferentes texturas, colores, sabores y partiendo desde el cuerpo como un territorio de paz, como un territorio de reconciliación. Esperamos que nos agraje. Nuestra compañía Teatro Danza Pie del Sol nace de la necesidad y el grito de un pueblo del sur. De las comunidades, de los pueblos ancestrales del departamento de Nariño, ampliamos la técnica del moldeado, del esculpir helicopor, de la pegada del papel maché, de la pintura, del aerógrafo. Y a eso le realizamos unos apliques, como son los cascabeles, el plumaje, los encajes, el millaré. Hay atuendos que pesan alrededor de 40 kilos, 50 kilos. Las piezas que ha rodado en diferentes escenarios internacionales, que se llaman Taitico Andino Nanzarí. Ha estado en el Bolívar Hall de Londres, ha estado en el Carnaval de Diario en Italia, en el Carnaval de Putimiano también en Bar Italia, en Nueva York. Lo más difícil de estar acá, la delicadeza. Porque, aunque usted no lo crea todo esto, lleva mucho amor, mucha dedicación. Nosotros llevamos una culebra acá encima, que es esta, que es llena de plumas, y eso va amarrado, va bien sujeto. De tanto que yo saltaba, de tanta energía que yo tenía en ese momento, se desprendió, mejor dicho, fue una locura, fue mucha energía. Yo nunca había sentido tanta emoción en mi cuerpo, fue espectacular esa sensación. Y por eso me gusta estar eso, cada vez que hago eso siento la misma sensación que sentí la primera vez. Lo más difícil de las presentaciones es tener esa mística a la que él nos indica. Que dicen, esto no es la representación, esto no es llegar y salir allá para la fotografía o para encantar, no. Esto tiene una ancestralidad, una ritualidad, y tienen que unirse todos, sin necesidad de hablar ni de mirarse, sino desde el ombligo, desde lo más profundo de cada uno, para que todo pueda salir mágico y místico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esclarecimiento de la verdad Esclarecimiento de la verdad Gracias por ver el video Mi cuerpo es territorio Es transformación Volviendo al punto de origen Esclarecimiento de la verdad Esclarecimiento de la verdad Transformación 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.